En la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien hizo un pacto de sangre con un canal de YouTube, le dio a like, se suscribió y activó la novena campana del infierno. Fue así como nació el asesino de detalles, y lo siguieron otras 30 plagas con las que dio nacimiento a los 30 detalles alucinantes de... Desde su versión original de salida hasta la 1.4, en el primer mapa del juego, una de las salas contenía una esvástica, algo que según John Romero era un homenaje al juego Wolfenstein 3D, pero tuvo que ser cambiado ya que el juego habría sido cancelado en Alemania y otros países, así que finalmente se modificó el diseño del suelo y el techo para evitar esta polémica. Tan solo se modificaron ligeramente algunos de los lados para evitar que tuviera tan desafortunada forma. Durante el episodio 2 de Doom, al completar cada uno de los niveles podremos ver como en la parte de abajo va construyéndose poco a poco una edificación nombrada en el juego como la Torre de Babel. La Torre de Babel es la que según el mito bíblico fue construida por los descendientes de Noé, tras el diluvio que asoló la tierra. Estos descendientes hablaban todos una misma lengua y comenzaron a construir una torre tan alta que llegara hasta los cielos para poder comunicarse con Dios. Al ver esto, Dios los confundió y los hizo hablar en diferentes lenguas, haciendo que abandonaran la construcción y según el mito una de las razones por las que a día de hoy hablamos diferentes idiomas en cada región de la tierra. En una de las habitaciones del primer mapa del episodio 4, si activamos uno de los interruptores ocultos, haremos descender las paredes y que aparezcan 3 letras en 3D, que son el símbolo de Nine Inch Nails, una banda de rock industrial estadounidense que compuso el tema principal de Quake, también de ID Software, y que es la canción que estáis escuchando ahora mismo de fondo. Puede que a muchos no os suene esta banda, pero si habéis visto Rick y Morty, al final de la segunda temporada también pudimos escuchar otro mítico tema de este grupo. Si intentamos quitar el juego, este se burlará de nosotros. Vete, esto es un baño de sangre. No, no te vayas. Ahí queda un demonio todavía. Adelante. Vete. Mira lo que me importa. Yo no me iría si fuera tú. Será mucho peor si lo haces. ¿Estás seguro de que quieres quitar este juego tan brutal? ¿Sabes? La próxima vez que vengas por aquí te voy a incinerar. La cara de nuestro personaje mira hacia los lados, sonríe cuando matamos enemigos o cogemos armas y suministros, o sangra en mayor o menor medida, dependiendo de la gravedad de nuestras heridas y el porcentaje de salud que tengamos. Pero hay una cara que para muchos jugadores de la época era muy difícil de ver. La cara de sorpresa. Esta no era ningún bug, ya que tan solo necesitábamos perder 20 o más puntos de vida para poder ver esta animación. Sin embargo, era muy complicado verla. Pero, ¿por qué? Pues resulta que el código del juego original estaba mal escrito, y la animación solo estaba programada para aparecer cuando el jugador conseguía 20 de salud o más mientras al mismo tiempo recibía daño. Esto era mucho más improbable, y de ahí que muchos nunca hayan visto esta cara. Aunque existen otras animaciones distintas en los diferentes ports de Doom, como la de ser aplastado o explotar en mil pedazos. El sistema de salud de Doom no cuenta ni con vidas ni regeneración automática. Podíamos recargarnos con algunos orbes, pero si la salud llegaba a cero, moriríamos. Aunque el sistema de salud original sé que iba a contar con la Soul Sphere o Super Charge, un potenciador que iba a tener la energía de un alma humana. De ahí que ésta tuviera un rostro humano agonizando en su interior. Y originalmente, este objeto eliminado nos otorgaría 100 puntos de vida y de armadura. Todos conocemos y tememos al Doom Slayer o Doom Guy. Pero, ¿cuál es su verdadero nombre? No fue hasta dos años después de su lanzamiento que no se pudo llegar a conocer su verdadera identidad, ya que no se tenía verdaderamente pensado ningún nombre. Fue en la serie de las novelas de la primera entrega donde supimos al fin que se trataba de un marine de mandíbula rectangular y poderosos bíceps llamado Flim Taggart. Aunque en los bocetos originales de Doom se iba a llamar Buddy The Code, ya que originalmente The Code era una abreviatura del inglés de la expresión de el que muere al final del primer episodio. En la versión de PlayStation 1 de Doom hay un nivel secreto en el mapa 59 llamado Club Doom. Si tenemos la suerte de encontrarlo, descubriremos que se trata de un club nocturno donde parece estar celebrándose la mayor de las fiestas tecno-satánicas jamás celebradas en el infierno. Y nuestra labor será arruinarla y matar a todos los demonios que encontremos dentro. El Doom original contaba con cuatro modos de dificultad, pero tras su lanzamiento, muchos jugadores criticaron que incluso en su mayor dificultad, el juego seguía siendo demasiado fácil. Los chicos de ID Software se pusieron manos a la obra y lanzaron el modo pesadilla. Un modo tan desequilibrado e injusto para el jugador que se convirtió en toda una tradición al incluirlo en cada uno de los juegos de la saga tan solo para los más habilidosos. Tom Hall, director creativo del juego, originalmente elaboró un guión y compendio de ideas sobre la trama del juego, la Biblia de Doom. La historia iba a tener lugar en una base de investigación militar en un planeta alienígena llamado Teitenga, donde las criaturas del infierno aparecerían de repente atacando la base. Iba a contar con cinco personajes protagonistas, cada uno con habilidades únicas y la historia nos traería de ida y vuelta al infierno una vez Teitenga fuera destruido. Y el protagonista sería enviado a la cárcel por esto. John Cormack no aprobó que la historia fuera tan detallada y gran parte de este borrador fue descartado, ya que él mismo llegó a decir que la historia de un videojuego es como la de una película de cine adulto. Se espera que esté ahí, pero no es tan importante. Algunos conceptos sí que fueron incluidos en el juego, como bases militares en planetas alienígenas, el concepto de viajar al infierno, así como algunas versiones modificadas de enemigos y armas concebidos en este borrador. Además, Tom Hall, después de abandonar ID Software y empezar a trabajar en 3D Realms, tomó algunas de estas ideas para otros juegos, como Rise of the Triad, cuyos personajes estaban inspirados en los que creó originalmente Hall para Doom y Terminal Velocity, que tenía lugar en un planeta llamado Teichenga. Si jugamos a Doom en su versión de Nintendo 64, si contemplábamos una pared, alrededor de 30 segundos o más tiempo, acabarían apareciendo mensajes ocultos, como este que dice soy malísimo haciendo mapas, o bien soy malísimo con los scripts. Una pequeña broma que aparece cuando algunas de las texturas se pierden o no cargan del todo correctamente, revelando que quizás el programador del nivel no hizo muy bien del todo su trabajo. Si prestamos atención, veremos que nuestro protagonista al empuñar un arma siempre lleva guantes, dado que es un marín espacial con uniforme. Sin embargo, cuando usamos los puños como arma, veremos sus manos desnudas, ya que este se quita los guantes para ponerse un puño americano en su mano izquierda. En la versión de NES de Doom existe un mensaje secreto oculto en el juego. Randy Lindon ama a Jodie Harvey. Esto solo podemos verlo si sabemos mirar dentro de los recursos gráficos de la ROM del juego, o bien mediante la manipulación del código, haciendo que podamos atravesar paredes en las áreas donde el cielo es visible. Solo así podremos desvelar el mensaje que uno de los programadores, Randy Lindon dejó para su amada esposa Jodie Harvey. Doom tuvo tanto éxito y fue descargado en tantos ordenadores que hasta Microsoft colaboró con ID Software para promocionar las bondades de ambas compañías, llegando a participar en un original anuncio, el propio Bill Gates, en el que este se metía en el mundo de Doom para promocionar el juego y su sistema operativo. Existen varias armas eliminadas o que fueron descartadas, como la Dark Claw que transformaba nuestra mano en una poderosa garra roja diabólica capaz de desencadenar miasmas de muerte sobre nuestros enemigos, y que se alimentaba de almas, tanto de humanos poseídos como de demonios. La Proceptible, que nos informaba de las estadísticas de cada enemigo al que apuntáramos. El fusil de aerosol, muy similar a la escopeta pero de mayor alcance. La Bayonetta, un arma blanca que se acopla al extremo del cañón de un fusil o carabina para combatir cuerpo a cuerpo y que iba a ser el arma inicial de Doom. Y la Handmaker, que no fue del todo descartada, ya que la vimos en la versión de Nintendo 64 y disparaba poderosos rayos láser. ¿Pero por qué Doom se llama Doom? Pues la saga debe su legendario título a una secuencia de la película de Martin Scorsese, El color del dinero, en la que Tom Cruise aparece con una funda personalizada para tacos de billar, y cuando le preguntan qué lleva ahí, en la versión original, este respondía… Doom. Refiriéndose a que con ese palo de billar era increíblemente letal y siempre ganaba a sus rivales. Es por ello que ID Software llamó a su juego Doom, porque quería ofrecer un producto que fuese letal y marcase un antes y un después en la industria del videojuego. Y vaya que sí lo consiguió. El sistema de armaduras y defensa de Doom es mucho más complejo de lo que pensábamos, ya que la armadura verde solo protegerá un tercio de nuestra vida, mientras que la armadura azul protege exactamente la mitad sin importar su porcentaje evitando así que nos equipemos la primera después de haber cogido la segunda. Algunos de los sonidos que encontramos en Doom pueden encontrarse también en películas con más de medio siglo a sus espaldas. Por ejemplo, el sonido que hacen los sims al morir es el mismo que hacen los camellos moribundos en la película de 1962 Lorenz de Arabia, y el sonido de las puertas al abrirse y cerrarse es el mismo que encontramos en otros tantos juegos y películas. ¿Es posible pasarse Doom de forma pacífica sin disparar ni una sola vez y sin golpear a ningún enemigo? La respuesta es sí, pero es extremadamente difícil, ya que no solo hay que realizar atajos y esquivas imposibles, sino que además para derrotar a los bosses del juego tenemos que hacer que la trayectoria de los disparos y ataques enemigos impacten directamente en el boss para acabar con ellos, lo cual es todavía más difícil, aunque no imposible de conseguir. Doom ha sido objeto de muchas polémicas y controversia a lo largo de la historia. Fue criticado incisivamente, por muchos grupos conservadores y religiosos, por sus altas dosis de violencia, y cuando en 1999 dos estudiantes y ávidos jugadores de Doom cometieron uno de los mayores tiroteos conocidos como la masacre del Instituto Columbine. En Estados Unidos, el juego pasó a ser considerado prácticamente prohibido, o que quien jugara lo hiciera bajo su propia responsabilidad. La motosierra y la escopeta son dos de las señas de identidad de Doom, pero ¿sabías que tanto Doomguy como estas dos armas están inspiradas en el protagonista y las armas que éste emplea? En la trilogía Dead y Evil Dead de Sam Raimi, ambas son empleadas por éste para combatir a entidades de ultratumba a lo largo de las tres películas, y en Doom las usamos para combatir a las hordas del infierno. Pese a su antigüedad, Doom ya distinguía el daño por zonas en los cuerpos enemigos, y existían animaciones para las decapitaciones, los disparos a los brazos, piernas, desmembramientos, así como la explosión e implosión de los restos del enemigo sobre el suelo, y que éstos dejen cadáveres y cientos de restos diseminados por el mapa. La idea primigenia que dio lugar a lo que es Doom, hoy en día, surgió mientras algunos desarrolladores de ID Software, que eran fans incondicionales de Dungeons and Dragons, echaban una partida de rol que acabó bastante mal cuando varios demonios invadieron dicha partida a través de un portal y acabaron con todos. Fue ahí cuando nació la idea de desencadenar un infierno a través de portales. De hecho, muchos enemigos del juego están inspirados en la mitología de Dungeons and Dragons, como el Kakodemon, que está inspirado en el Astral Dragnaut y el Beholder de la franquicia. Los nombres de muchos de los episodios de Doom tienen unos orígenes bastante curiosos. Por ejemplo, el primer episodio de Knee Deep in the Dead era uno de los primeros capítulos de la Biblia de Doom. El cuarto y último capítulo, llamado Die Flesh Consumed, toma su nombre de un pasaje de la Biblia, Proverbios 5.11, y al final te lamentarás cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. De hecho, casi todos los niveles de este capítulo toman su nombre de otros tantos versículos de la Biblia. Los diseños y sprites de los personajes del juego ocultan cientos de pequeñas curiosidades. Por ejemplo, que los personajes armados cambian de mano el arma que sujetan, dependiendo desde el lado que nos enfrentemos a ellos para poder apuntarnos mejor. Aunque la más destacable de todas son los sprites que nunca llegamos a ver, con las diferentes muertes de Doom cae. Entre las que destacan, una en la que es partido por la mitad y otra en la que es decapitado. Según la Marina de los Estados Unidos, Doom era un juego capaz de desarrollar tu capacidad de reacción y toma de decisiones, así como el pensamiento militar. Y es que en 1996 el general Charles C. Krulak, que dirigía la infantería marina estadounidense, emitió una directiva para poder usar juegos de guerra para mejorar estas aptitudes en sus soldados. Fue así como encomendó al Comando de Desarrollo de Combate Marino la tarea de explotar y aprobar juegos de guerra de computadora para entrenar a sus hombres. Dicho juego fue una modificación del Doom original y rebautizado como Marine Doom. Doom estuvo a punto de ser una adaptación de la película Alien, el octavo pasajero. De hecho, E.D. Software estuvo en negociaciones con Fox para conseguir los derechos de la película, pero finalmente decidieron crear un juego original para preservar su libertad creativa. Aún así, querían conservar la temática de monstruos y tecnología punta espacial, por lo que la obra del artista H. R. Giger, creador de la criatura Alien y su diseño, fue una de las principales fuentes de inspiración para crear muchos de los entornos industriales y texturas que vemos en Doom. Otra de las señas de identidad de Doom era su apuesta 3D. Para ello, E.D. Software dibujó y esculpió a mano muchas de las abominaciones del juego, para luego ser escaneadas y grabadas y finalmente incluidas en el juego. Una labor titánica que sorprende que fuera llevada a cabo por un equipo de tan solo 6 personas y de forma tan eficiente con los recursos de la época. Originalmente, Doom iba a contar con una adaptación al cine en la que Doom Guy sería interpretado por Arnold Schwarzenegger. Pero debido a un incidente en Estados Unidos en el que se vieron implicados dos niños y una motosierra, finalmente fue cancelada. No fue hasta el año 2005 en el que llegaríamos a conocer cómo sería una adaptación de Doom en la gran pantalla, de la mano de la rocaica, Lurban. Aunque lo más destacable de la película fue una escena en primera persona que imitaba el videojuego bastante decente. También está Doom Annihilation, que salió el año pasado y es un pedazo de mierda. Doom es quizás uno de los juegos más legendarios de la historia de los videojuegos, pero también uno de los juegos que más ports tiene. Y es que la gente ha llegado a jugar Doom en un reloj, en un cajero automático, en un avión, en un ebook y hasta en los objetos más locos que se te puedan ocurrir. Por no mencionar que posee una de las mayores comunidades de mods del planeta, dando lugar a divertidas conversiones de juegos. Algunas incluso nos han dado otros juegos, como Gretzo 2, que es uno de los más ofensivos que se hayan concebido nunca. Muchas de las estatuas del juego existen en la vida real, como esta especie de gárgola con barba del Museo Rodin en Pensilvania, Estados Unidos. Otro interruptor descartado iba a ser un ojo que no siguiera con la mirada a todas partes. El juego está plagado de referencias e ingeniosos recursos artísticos del equipo. Por ejemplo, este cuadro. Es un retrato de uno de los frisos del altar de Pérgamo, un monumento de la antigua Grecia que narra la pelea entre Alcioneo, Atenea, Gea y Nike. Otras texturas son fotos de circuitos electrónicos para algunos diseños de niveles. Algunas paredes del infierno están hechas con fotos de los peludos brazos de uno de los programadores o heridas en la rodilla de los mismos. Los fondos de algunos escenarios son fotografías reales de algunos lugares del mundo, como el cielo del nivel 1 del juego, que es una fotografía de Yangshuo, en China. Las armas del juego son en realidad armas de juguete que los creadores escanearon e incluyeron en el juego. Incluso usaron partes de las mismas para construir el entorno, columnas, paredes y puertas. Lo más increíble de todo es la cantidad de material que nunca llegamos a ver. Pilas de cadáveres de enemigos, diferentes modelos de almas que están siendo torturadas y quemadas, e incluso tartas de cumpleaños hechas con calaveras. Cuerpos mutilados, ahorcados y colgados boca abajo, que habrían potenciado, incluso más, la increíble ambientación infernal de Doom. ¿Por qué sigues en este vídeo? Estás interfiriendo en algo más grande de lo que imaginas. Si continúas haciendo estos vídeos, harás descender la ira de los cielos. Aunque le den a like. Aunque se suscriba. Tan solo eres un hombre. Y esto es algo más que detalles. No. ¡Suscríbete al canal!